El soldado marroco ha ganado otra batalla y quizás la más importante de su vida. El joven exmilitar estadounidense ha superado con éxito el doble trasplante que le ha permitido volver a tener brazos. Una explosión le arrancó las cuatro extremidades de su cuerpo mientras combatía en Irak en 2009. No tener brazos aleja muchas cosas de ti, te cambia incluso la personalidad. Hay que tener en cuenta que te expresas con las manos, utilizas las manos para casi todo y cuando no las tienes realmente estás perdido. Es la primera vez que se realiza una operación de este tipo en Estados Unidos, en cambio en España ya se han llevado a cabo al menos tres intervenciones similares. Sonriendo, Marroco ha dicho que lo primero que hará cuando recupere el control total de sus brazos será conducir y volver a practicar deporte.